La verdad que al principio fue muy difícil, al principio empezamos a entrenar como entrenamientos libres, sin nada de elementos, porque creíamos que no iba a durar mucho tiempo, creíamos que iban a ser dos o tres semanas. Cuando vimos que esto se iba para largo, bueno yo ya tenía algunos elementos y con eso fui armándome, lo que ahora es como un minibox en mi casa. Desde a poquito fui invirtiendo en los elementos para ir construyéndome. Al principio fue una pelota, por ejemplo, que construí sola, con engrudo, papel, para poder seguir entrenando. Me quedaba mucho más tiempo libre y el hecho de no salir, de no llevar esa vida activa que vos dijiste antes, hizo que me encerrara acá prácticamente y que este fuera mi escape. Entrenaba aproximadamente tres o cuatro horas a la mañana y tres o cuatro horas a la tarde de nuevo. Me quedaba hasta muy tarde entrenando. El problema es que al tener tantos chicos de otros lugares no puedes hacer una competencia a la que sabes que no van a asistir todos. Y acá también la competencia que íbamos a organizar acá, que se iba a organizar acá, también tuvo que ser pospuesta. A ese grupo de chicos que estaba por competir también, yo intentaba mandarles las rutinas y adaptarse, todo el mundo tuvo que adaptarse a los elementos que tenía en su casa y al espacio que tenía disponible también. Entonces ellos, bueno, de alguna forma siguieron entrenando, no de la misma forma, pero al menos también lo mismo, que era un medio de escape, digamos, que tenía cada uno para pasar la cuarentena. Es como que el Cross Challenge pudo llegar a abarcar y en la última edición inclusive vinieron muchos competidores de otras provincias más lejanas y hubo muy buen nivel, digamos, y pudimos también solen dar mejores premios. Cuanto más chicos asistan, se puede dar mejores premios, mejores condiciones. Y esta actividad lo que hace es fusionar todo lo que sea, la parte aeróbica, tanto correr, saltar, nadar inclusive con una parte de levantamiento olímpico, que es todo lo que sería barras con peso y combinarlo con todo lo que sería gimnástico. Lo que busca el CrossFit es eso, en realidad, preparar a una persona para cualquier ambiente y cualquier estado. Nosotros cada vez que vamos a competir no sabemos lo que nos va a tocar, sino que esa es la condición, digamos que vos tenés que estar preparado para todo. No es algo, no es una competencia de uno a uno, sino que es una competencia más bien consigo mismo. En estas competencias, por más que haya un primero, un segundo, un tercer lugar, todos salen ganando de cierta forma, se le aplauda hasta el último que termina. Cualquier competidor que esté ahí mano a mano con vos va a venir y te va a felicitar, o inclusive te va a ayudar a que termines la competencia. Y bueno, eso. Por eso creo que capta a tanta gente y además el hecho de que, obviamente, ayuda mucho a la partida de peso, mucha gente está enganchada en ese sentido también. Y en realidad, como meta principal es ver hasta donde yo puedo llegar todos los días. Me voy sorprendiendo de lo que puedo hacer, de lo que antes no podía. Yo empecé y como siempre les digo, yo tenía como aproximadamente 15 kilos menos, era muy, muy flaquita, no podía hacer nada, apenas podía levantar una barra. Sin embargo, hoy puedo mover muchos kilos, puedo correr, puedo nadar y hacer cosas que antes no creía que iba a hacer.